Y si Chiche hubiera sido actriz, ¿qué pasaría? Esta pregunta no se le puede hacer a un hombre de 58 años. Nosotros pensábamos totalmente distinto. No me digas. Claro, en la época que yo tenía 20 años, era imposible ver las escenas que se ven ahora. Es verdad. No se veía. Se pondría celoso de ver la Chiche ahora en una escena apasionada. Totalmente. Y con nosotros el almanaque de Chiche Dualde. No, no, no lo aceptaría. No lo aceptaría. Le haría una escena. No, 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 directamente no lo aceptaría. Porque somos viejos ya. Ustedes son jóvenes todos. Yo tengo 58 años y tengo la cultura que nos enseñaban hace 50 años. Machista, la cultura machista. No, no, no. Era la mamá, la abuela, la catequista y la maestra. Era muy femenina lo que transmitían valores. Pero eran distintos. Ni mejores ni peores. Son distintos. Esto no se aceptaba de ninguna manera en esa época. Y yo sigo así. Ya no voy a cambiar. Sin embargo, cuando la vea Daniel haciendo el cuentito, va a estar contento. Sé que va a estar contento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.